Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo donde estoy hablando de 7 elementos indispensables para la crianza de mis hijos. Es un curso que hemos preparado en la Universidad de la Familia, de Enfoque a la Familia y usted puede encontrarlo en universidad.enfoquealafamilia.com universidad.enfoquealafamilia.com Este curso lo he diseñado para que usted pueda llevarlo completo con varios videos puede reunirse con otros padres de familia, puede proyectarlo en su comunidad, en su iglesia, en su centro educativo La meta es que podamos crecer y conocer sobre cuáles son estos elementos indispensables en la crianza de mis hijos Hoy vamos a hablar de respeto, perdón y gracia Es importante, nuestros hijos necesitan crecer con respeto ¿El respeto a qué? El respeto a sus cosas El respeto a su dignidad El respeto a sus gustos El respeto a su personalidad El respeto a los momentos de privacidad El respeto a sus sentimientos El respeto a sus cosas privadas En una ocasión una amiga me contaba y me decía Cuando yo llegué de la escuela mi mamá había regalado la muñeca favorita Y yo me sentí mal porque me sentí irrespetada Era mi muñeca favorita Y la mamá le dijo, pero estaba vieja Yo pensé que ya no la querías Pero era mi muñeca favorita Decía algo Han pasado los años y ella todavía no lo olvida Fue irrespetada Cuando un niño o una niña es respetado Se comunica claramente, habla abiertamente Tiene un corazón sano Y sobre todo tiene la capacidad de desarrollar su potencial Porque se sabe respetado Es estimulado en sus sueños Es afirmado en su carácter Es impulsado en el cumplimiento de todos los propósitos de vida Y sobre todo se comunica con claridad Y con apertura con su padre Por eso es importante que nuestros hijos se sientan respetados Tres cosas hay que cuidar No juzgarlos cuando nos cuentan algo No criticarlos por lo que hacen mal Y al mismo tiempo nunca burlarse de nuestros hijos Es necesario que ellos en casa se sientan respetados Déjeme decirle por qué Porque cuando salgan a la escuela o al colegio Muchas veces van a ser muliados Van a enfrentar sobrenombres que le descalifican Van a encontrar una competencia en otros compañeros Y ellos necesitan sacar una fuerza emocional alta Que les permita saber que valen Donde le encuentran Lo sacan de la vivencia del hogar Que encuentren nuestros hijos Que nosotros los respetamos, los honramos Los pusimos en alta estima Y les dimos el lugar que merecen Esto les ayudará a ellos a crecer Sintiéndose seguros E ir rumbo al éxito La siguiente característica Que estamos sacando Que hemos sacado de este estudio Que hizo mi amigo Daniel Huerta Nuestro investigador en tema de crianzas de hijos En Focus on the Family Y que lo hemos puesto en un curso especializado Se llama 7 elementos indispensables para la crianza de sus hijos Ah, quiero decirle algo Quiero animarle a que usted pueda hacer una encuesta Que le va a ayudar para saber En unos pocos minutos Cómo está usted en cada uno de estos elementos Vaya a enfoquealapamilia.com Enfoquealapamilia.com Barra inclinada Elementos para crianza Y llena la encuesta Enfoquealapamilia.com Barra inclinada Elementos para crianza Y llena la encuesta Y usted se dará cuenta Qué elementos necesita reforzar De estos siete elementos El siguiente elemento es Perdón y gracia Es necesario que nuestros hijos Crezcan con perdón y gracia Todos nos equivocamos Necesitamos el perdón y la gracia La gracia es que se nos disculpe algo En donde hemos sido culpables Se nos exima del error Porque hemos sido culpables Y eso solamente lo otorga el perdón Necesitamos experimentar perdón El perdón trae salud Trae tranquilidad emocional ¿Cuándo no hemos perdonado? Cuando estamos recriminando lo que hizo ayer Cuando le estamos recordando lo que no hizo bien Hemos perdonado cuando su error quedó olvidado Cuando su error no tiene efecto Cuando su dignidad es levantada Cuando su amor es apreciado ¿Por qué? Porque ha sido perdonado Y ha sido tratado con gracia De la misma manera en que Dios Nos ha tratado a nosotros Cuando tratamos a nuestros hijos Con amor y gracia Nuestros hijos crecen seguros Confiados Se ven a ellos mismos como personas de bien Se ven afirmados Se sienten amados No hay nada más bello Que saber que han sido perdonados Por ejemplo No estudió lo suficiente en un examen Se comportó mal en la escuela Peleó con un amigo Dejó las cosas en desorden Sí, ya fue corregido Hizo las cosas Punto Fue perdonado Ya pasó Eso pasó Esos errores pasaron No los estigmatizamos No los estamos ofendiendo por lo que hizo mal Sino que los apreciamos Los tratamos con gracia Los levantamos Los ponemos de pie Los dignificamos Los amamos Y los ponemos en el lugar que les corresponde ¿Por qué? Porque son amados Cuando nuestros hijos son tratados Con perdón y gracia Tendrán sensibilidad al tratar a los demás Tendrán compasión Serán personas compasivas Y podrán relacionarse con otras personas De esta manera Como yo le he dicho a mis hijos muchas veces Se los decía cuando crecía La relación que hay entre los hermanos Es entrenamiento para el matrimonio Y ellos siempre se reían De esa frase que yo les decía Pero déjenme decirle algo La relación que hay en casa Es lo que les permite a ellos Entrenarse para todo el futuro Que tendrán mañana Cuando son tratados con respeto Con perdón y gracia Nuestros hijos crecen seguros Quiero animarle a que elabore la encuesta Que hemos elaborado En Enfoquealafamilia.com Enfoquealafamilia.com Barra inclinada Elementos para crianza Elementos para crianza Y llena la encuesta Y dese cuenta Cómo está en estos siete elementos Que estamos construyendo en este curso Usted va a poder Disfrutar esta encuesta Y si quiere vivir el curso completo Vaya a universidad.enfoquealafamilia.com Y suscríbase al curso Siete elementos indispensables Para la crianza de sus hijos Y va a disfrutar estos videos Donde desarrollo a profundidad Cada uno de estos elementos Véalo con su cónyuge Véalo con sus amigos Proyéctelo en grupos de amigos Y déselo oportunidad de crecer Para que juntos aprendamos A cómo ser mejores padres Siete elementos indispensables Para la crianza de sus hijos Pido a Dios que le ayude A que podamos seguir creando A nuestros hijos Con respeto, perdón y gracias Gracias por haber estado con nosotros Le deseo el mejor de los éxitos Y recuerde Criar a nuestros hijos No es como poner a calentar Comida en microondas Es un trabajo que se extiende en el tiempo Requiere mucho respeto Perdón y gracia Muchas gracias Soy Sixto Porras De Enfoque a la Familia